Yo, dejo Calderón, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador. Yo, dejo Calderón, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador, un jugador. Yo, dejo Calderón, un jugador, 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 un jugador. Le doy gracias a Dios, por hoy en la donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorados Con mi tato activao, con terreno me lo han dado Era ya lo que he querido, me comí un caso y apuntaron el dedo Ya no eres rey del perreo, ahora eras de carro, ni todo posible reo Que me metieran preso todos dijeros, más los veo, yo no les creo A su sistema de reformación y trago, a mi me arrastraron dos cuerpos por pasar el rato Y yo acá pichando, aguantando, cagando, si nadie es perfecto, de que me están buscando Y hacer con mi vida lo que cualquiera puede, vivir como quiere, tener ese placer Mi gente, yo no soy distinto a ustedes, y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas, ahora es rapero con marihuana, platón y cosas raras Solo quedaré en su mente claro, cuando crezcan un negro que sí se críen donde me criaba Y yo no me duele tanta baba, me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgarme se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece Que sigan que soy, un matrimonero donde voy, te doy gracias a Dios, por hoy es la razón de hoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi capo activao, con tenés tu pelo andao Y oye, a la gente le encanta sacar peñero, pero con profesión, con los juegos sin chero A la hora cinco esto, soy chicharrotero, haciendo dinero con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo, pero estoy el traor, estoy pagando con mis maldades Y estoy aquí, tirando palante, como quiera que lo ponga hago, menos mal que hace Que sigan que se jode, que te mataste, trataste de superarte, pero soy tu gracia Y el papajuato, hasta mirándonos de arriba, el único que nunca, en un jeque no discrimina Yo no he visto al mani ni para nada, en el cañón, en el cañón, en el cañón, en el cañón Que se les agradece, el beneficio de la duda cualquiera merece Y aunque diga que soy, cuando quiero donde voy, te doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi capo activao, con tenés tu pelo andao Y aunque diga que soy, cuando quiero donde voy, te doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y pasei con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi capo activao, con tenés tu pelo andao Engo de la faña, en el cañón, en el cañón Así es, me cumple la música, yo no consigo los bandones, los bandones, let's go, let's go.